¿Jar-Jar Binks forma parte del Alba Escarlata? Si vemos el ataque de los clones cuando Jar-Jar vuelve a ver a Anakin tras más de 10 años, vemos que ya es un dignatario de Naboo al lado de Padme, pero curiosamente si nos fijamos en lo que trae en su pecho, él carga un símbolo que muchos podrían reconocer. Sí, Masters, parecería que carga el símbolo del Alba Escarlata en su pecho, la organización criminal que fundó Darth Maul que vimos en solo y la cual heredó Kira hasta los tiempos del final del imperio. Y esto quiere decir que Jar-Jar era un sido que formaba parte de esta organización criminal. Y aunque muchos quisieran creer en esa conspiración, la verdad es que no, Masters. Esto es una simple curiosidad porque el episodio 2 fue hecho entre 1999 y estrenado hasta el 2002, así que más bien es un reciclaje de un elemento de arte, uno bastante comprometedor, debo decir. Y si quieres más, hablo de esto en mi canal, Masters.